¡Ocho vencores! ¡Ocho rafián! ¡A todo el tiempo del pueblo ¡Has leído un caballero! ¡Dos tiempos no sobrares! ¡Que es el simple de verdad! ¡Alegras todas esas! ¡Que me queda de mí! ¡Dos tiempos no sobrares! ¡Que me queda de mí! ¡Que me queda de mí! ¡Que me queda de mí! ¡Que me queda de mí!